Música Para bailar no se necesitan Se van a hacer pedazos Que nadie se distraiga Porque no hay cámara de repetición Listo para salir, ahí sale precisamente Ay, ay, ay Arriba el calor Y abajo la fuerza Lo que ha perdido, lo ha perdido Señoras y señores Mucho cartel de mucho prestigio En este es el regalo Por algo lo traen ¡Sí, señor! Y ahí está la salida Pidado, mi hijo, agarrote, agarrote ¡Venga, compá! Se fue el lado, lo ha perdido ¡Quítanselo! ¡Ay! Los botes Válgame Dios, hombre Salió golpeado Llegaron y se quedaron Aquí ya está Trabajando su nota Le va a soltar, le va a soltar Y ya lo vio, lo vio, lo vio Lo que se quita Llega entonces Le está chiquito Ahí le va la caca Ahí le va la vuelta a cabeza El chiquito Empezó a navegar Empezó a navegar Se va a cerrar Siente que el pie con ella ¡Oh, perfecto! ¡Vaya santísima! ¡Ay, peligro, pero mía! Ahí está el chiquito ¡Pero, aquí viene! La segunda pta, la segunda pta, la segunda pta La segunda pta ¡La segunda pta la vuelta! ¡Ahora, en la segunda pta! ¡Ahora, en la segunda pta! ¡Agarra Thank Mi H Historyfs! ¡Anda peligrando su vida! En la segunda pta, Se這邊wa ¡Lieja! ¡Lieja es vivo! ¡Lieja es vivo! ¡Ahí está! ¡Ya es el vigen! ¡Eso! ¡Eso es un vencido! ¡Listo para salir! ¡Listo está contando en la fecha! ¡Alaba hasta Centauri! ¡Vamos a acabar! ¡Y sigue! ¡Y sigue peleando Centauri! ¡Y sigue peleando Centauri! ¡Canceló! ¡Alba a periós hombre! ¡Listo para salir! ¡Listo está contando en la fecha! ¡Alaba hasta Centauri! ¡Alaba! ¡Y sigue! ¡Y sigue peleando Centauri! ¡Y sigue peleando Centauri! ¡Canceló! ¡Alba a periós hombre! ¡Está a salvaje! ¡Ella! ¡Cuidado! ¡Ahí está! ¡El vigen se pega! ¡El vigen se va! ¡El vigen se fue! ¡Alba a periós!ỗ ¡ sense lo! ¡Quintonzelo! 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 ¡ 50 un a periós... ¡Listo para salir! ¡Guard a la periós hombre! ¡Ahí está! ¡El vigen se pega! ¡El vigen se va! ¡El vigen se fue! se brindó y se brindó pintárselo y se brindó y se brindó madre mi Dios mi señor vamos a ver si hp na la d�ja no nos quedamos hermanos la noche Juan fiesta el amor porque la vida iedad paz y aunque o no wants ¡Vamos, Checa! ¡No hay que dar la salida! ¡Ahorita de Dios, hombre! ¡Piedad para ese hombre! ¡Vamos, Salero, con el escritor! ¡Cruzaleco! ¡Viene los dos! ¡Aquí está el señor! ¡Aquí está el niño, ahí está el niño! ¡Algo, Checa, no vas, Checa! ¡Vá recallos, Checa! ¡Scene! ¡V leveraging los dos! ¡Allí está el señor! ¡Aquí está el niño, ahí está el niño! ¡Algo, Checa, no vas, Checa! ¡Algo, Checa, no vas, Checa! ¡El niño de Dios, hombre! ¡Changarita, bombarde! ¡No hay que dar los días, en mi cama! ¡Listo para salir en mi cama! ¡Ante su gente! ¡Ante su público! ¡Ante la mirada de todos! Y aquí está el trícolo, agárrate el trícolo, el señor, ahí lo llevas, ahí lo cargas, ahí lo llevas, ahí lo cargas, al desplazamiento, el trícolo es el viejo talo, el pueblo diseñado, el trícolo se acuerda, a ver lo que es el trícolo, el baroma piedra, el trícolo, asiento de las uñas del garocho, el trícolo de Dios en feo, quieren aprender pero nadie está dispuesto con el precio, el colita así, quedará la tierra marcada para siempre, gallo está en colita, ¡Álgame Dios hombre! ¡Agua! ¡Agua le pido a mi Dios! Queda la tierra marcada para siempre, gallo está en colita, ¡Álgame Dios hombre! ¡Agua! ¡Álgame Dios hombre! ¡Agua le pido a mi Dios! ¡Salida rapidito! ¡Ah papá! ¡Vamos a ver el águila! ¡Aquí se está metiendo el águila! ¡Aquí se está metiendo el águila! ¡Vamos! ¡Agua le pido a mi Dios! 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 ¡Agua le pido a Señoras y señores, solamente un espacio presente para hacer su trabajo. Aquí está, vamos a ver entonces, y aquí está el tiquito. ¡Alguien, adiósame! ¡Alguien, adiósame! ¡Ay, aquí está la jugada! ¡Vamos a ver entonces! ¡Y aquí está el tiquito! ¡Alguien, adiósame! ¡Alguien, adiósame! ¡Ay, aquí está la jugada! ¡Ya está listo! ¡Eso se cama el gallito! ¡Era la gato! ¡Era el gallito! ¡Alguien, adiósame! ¡Se cama el gallito! ¡Era la gato! ¡Era el gallito! ¡Era el gallito! ¡Alto de mi Dios, hombre! ¡Era el gallito! ¡Papá! ¡Papá!